Bueno, Rulo, fuiste corresponsal de guerra, le digo a la gente que recién nos sintoniza, el señor Raúl Barceló, yo le digo Rulo, en Altagracia lo conocemos, los que lo admiramos y lo hemos visto desarrollar toda su carrera con este apodo, que es su apodo de toda la vida. ¿Fuiste corresponsal de guerra? Bueno, el tema es así, en el 82, en el año 82, guerra de las Malvinas, yo trabajaba en Canal 8 y en Radio Universidad, pero en Canal 8 hacía noticiero, además que los domingos, por eso hablaba antes de esto de que uno tiene siempre tantos trabajos, gracias a Dios, que ha trabajado siempre de lunes a domingo. Yo en Canal 8 de lunes a viernes hacía el noticiero, yo fui el director, entre comillas, del primer noticiero que tuvo Canal 8 como prueba, que salió a la mañana, salíamos a las 8 de la mañana, y los domingos trabajaba con Héctor Acosta en un programa que se llamaba Ocho Deportes, que era un resumen que andaba muy muy bien junto a Carlos Lopresti y demás. Cuando se produce en el 82 la guerra de las Malvinas, bueno, todos quedamos muy conmovidos, muy conmocionados, y en un momento determinado, después de la batalla del primero de mayo, aparentemente los militares, no, aparentemente no, los militares, las autoridades, se dieron cuenta que el único corresponsal que había en Malvinas, que era Nicolás Casanceu, con el equipo de camarógrafos de Atecena en aquel instante, habían mostrado muchas cosas que estratégicamente no correspondían. Todo esto me entero después, por supuesto. Entonces, ¿qué hacen? Desde el tercer cuerpo de ejército, que en ese momento la cabeza era en Córdoba, por supuesto, en la calera, deciden invitar a los medios de Córdoba a que enviaran un periodista a cada uno para hacer un curso de corresponsal de guerra express, en una semana, para enviar a uno o a dos, depende de cómo fuese la circunstancia, a las Malvinas. Entonces, llega la invitación a todos los medios, y por Canal 8 yo era el camarógrafo, el editor, el presentador, el notero. ¿Sabés con quién trabajaba? ¿Quién era la única que trabajaba conmigo? Marisa Puig, también de Altagracia. Marisa Puig. ¿Algo de Julio Puig? Claro, la hermana, la hermana de Julio. Mirá vos. La hermana de Julio ya después se fue, pero con Marisa. Y entonces le hablo al ingeniero Yadarola, que era el presidente del directorio de Canal 8, y le digo, ingeniero, yo quiero ir. ¿Cómo que quiere ir? Y sí, yo quiero ir. Y decir, no sé si quiero ir a Malvinas, pero quiero hacer el curso. ¿Estás seguro? Sí, claro que estoy seguro. A ver, hablemos. 82, joven, soltero, otra historia, ¿no? Bueno, allí presento mis papeles y tuvimos una semana en la que hicimos un curso de corresponsal de Guerra Express desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, un grupo de periodistas de Córdoba, uno de cada medio. Finalmente lo eligieron al Ñato Páez, pobrecito Ñato Páez que falleció hace poco, con Ñato Páez camarógrafo, conocidísimo en Córdoba desde ya, y bueno, decir que yo hice el curso, me dieron un diploma, pero finalmente no fui porque el tercer cuerpo envió solamente a uno que fue Ñato Páez que ni siquiera llegó a Malvinas por todo lo que pasó después, sino que llegó hasta Río Gallego o hasta Comodoro Rivadavia y de ahí nunca pudieron llegar. No obstante eso, más allá, y nada tiene que ver con esto, alguna vez estuve en el medio de una batalla, porque yo ya trabajando para ATC año 84, en el noticiero de ATC, me mandaron a cubrir el conflicto entre Nicaragua y lo que se llamaban los Contras. Los Contras eran los antisandinistas, los anticomunistas, que peleaban desde Honduras y desde El Salvador con el apoyo de los Estados Unidos. Me mandaron a cubrir esas notas casi que sorpresivamente, así que allí fui con un camarógrafo y un ayudante, y la verdad que fue una experiencia importante, porque estuve en El Salvador, estuve en Honduras, estuve en Nicaragua, en Nicaragua en ese momento. Bueno, fíjate vos las paradojas de la vida, el presidente de aquel momento, Daniel Ortega, sigue siendo el presidente hoy, pasó un tiempito y hoy es presidente. En Nicaragua, bueno, era muy complicado el tema porque nos miraban, nos seguían, nos tuvimos que ir a otro hotel donde estaba la prensa internacional para sentirnos más cubiertos, tuvimos que alquilar un auto para meternos en la selva e ir al límite donde estaba el conflicto. Estuvimos en, no digo en batalla, pero sí estábamos aquí en la trinchera de un lado, y ahí se veían, se veían, se veían los cañones, los lugares de los contras. Es decir que tuve una experiencia interesante, en Honduras estuve haciendo una nota con un comandante, nos llevaron a un lugar, nos taparon los ojos para ir a hacer el reportaje, para que no supiéramos dónde estábamos. Bueno, una cantidad de experiencias, bastante límite, sobre todo en países en donde uno no se sentía tan local, tan cómodo. Pero bueno, terminó todo bien, pero tuve mis experiencias cercanas al belicismo en épocas que hacía noticiero. Estoy viendo, esta es la fotografía, ¿no, Rulo, de aquel conflicto? Bueno, yo no la estoy viendo, pero supongo que... Es la que estás vos de remera blanca con un hombre... Exactamente, exactamente. Eso era la frontera entre Nicaragua y Honduras, entonces yo estaba ahí con los soldados andinistas, y vos sabés que el hecho de ser de Altagracia también me sirvió un poco, porque en un momento cuando íbamos en el medio de la selva, un calor tremendo, íbamos en el medio de la selva avanzando hacia la frontera, me paraba uno de los retenes, uno de los controles. Entonces, bueno, yo le explico, somos de Argentina, pero claro, los muchachos no entendían mucho, sí entendían el castellano, pero no les gustaba mucho que hubiera prensa internacional. Entonces veo que detrás tiene una foto del Che Guevara, en una carpa, en el medio de la selva, una foto del Che Guevara. Entonces lo primero que se me ocurrió para quedar bien con este tipo, le digo, mirá, yo soy de la ciudad donde es el Che Guevara. Claro, ahí abrió los ojos. Le digo, vos sabés que el Che Guevara, así, pum, 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 le conté un poco la historia y yo vengo de ahí. Bueno, ahí como que le gané un poco la confianza y nos dejó pasar. Así que también me sirvió esa experiencia. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque estoy viendo una foto que la vamos a mostrar y quiero que él me cuente la historia. Dos autos de carrera prácticamente arrastrados por la correntada de un río, los pilotos trepados al techo y parte del público que se acerca como para asistir. ¿Me contás la historia, Rulo? Sí, es muy interesante esa historia. Así que con gusto te la cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!